Un grupo de escolares inició el programa de visitas al Museo Samper en la calle Pascuala con la colaboración de los técnicos del Patronato Municipal de Cultura en lo que se ha denominado una visión plástica de Alcázar. La presidenta del Patronato participó en esta primera visita en compañía de Amalia, la viuda del pintor José Luis Samper, cuya obra refleja las costumbres, las vestimentas y los espacios urbanos y rurales tal como eran hace muchos años. Por un lado dar a conocer los artistas y la historia, como he dicho, de Alcázar y en segundo lugar también para que los niños aprendan, en el caso de esta exposición, cómo era su pueblo, cómo era Alcázar antes, que está plasmada la distinta evolución de las plazas de España. A los escolares les llamó particularmente la atención el aspecto de la ciudad que reflejan los dibujos y pinturas, así como los edificios que ya no existen. Con este programa de visitas también puede conocerse la faceta de José Luis Samper como reportero gráfico para televisión con las grabaciones que hizo. El Museo Samper, por otra parte, mantiene su horario de apertura normal al público los viernes por la tarde y los sábados por la mañana.